La jinete rubí sola va a galopar Es una fuerte roca y sola decide andar La jinete rubí ya no es una fusión La arena, el polvo y el peligro son mi dedicación Solía pensar que a tu lado iba a estar Pero tu corazón se enfrió Con tu mirada hacías mi gema a llorar Ahora esta gema va a entonar otra canción La jinete rubí Sola va a galopar Es una fuerte roca Y sola decide andar Jihad Sola va a galopar